En estos días de confinamiento es normal que el torbillino de emociones nos haga empeorar los síntomas digestivos si sufrimos alguna alteración. Así que, por ejemplo, si sufrimos hernia de hiato, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, primero de todo entender que la hernia de hiato es cuando parte del estómago presiona hacia arriba para sobresalir por el orificio hiatal, que es el orificio del diafragma por donde pasa el esófago. Entonces, ¿qué pasa? Que la boca del estómago, que debe cerrarse para evitar que el contenido del estómago suba hacia arriba, no hace bien esta función. Y se puede producir muy probablemente el reflujo del contenido ácido, el contenido del estómago. Entonces, tres claves. Primero de todo, vamos a evitar empeorar esta sensación de presión. ¿Cómo? Obviamente, primero, no llenando excesivamente el estómago, evitando comer demasiado. Entonces, comeremos poquito a menudo a lo largo del día, cada dos, tres horas máximo. Pero también hay alimentos y cocciones que pueden favorecer la sensación de presión, de llenado excesivo y presión hacia arriba. Primero de todo, los flatulentos. Generan gas y este gas presiona. Col, coliflor, brócoli, alcachofas, las legumbres, ¿vale? Pero también las bebidas carbonatadas. Recordad que nuestra bebida de preferencia debe ser el agua siempre. Debemos mantenernos bien hidratados. Ahora bien, ¿cuándo tomaremos el agua si tenemos etnidad de hiato y nos está dando molestias? Fuera siempre de las comidas. Porque el agua también presiona las paredes del estómago y genera presión del estómago hacia arriba. Y relacionado con el agua, en estos días lo que haremos es evitar sopas y cremas y purés. Porque contienen agua, tienen mucho volumen y genera la misma sensación. ¿Vale? Entonces, primera clave, no favorecer la presión del estómago. Segunda clave, vamos a dejar que lo poco que esté trabajando bien esta boca del estómago lo haga lo mejor posible. Entonces, vamos a evitar alimentos que favorezcan la relajación de la musculatura. Porque no queremos que esté relajada, queremos que esté tonificada para cerrar correctamente. ¿Qué alimentos lo que hacen es relajar la musculatura? Lo que decimos que son carminativos, es decir, ajo, cebolla, pero también la menta. Y todo aquello que tomáis o puede que hayáis tomado para ayudar a aliviar los gases, las flatulencias. Como es el anís, el hinojo, ¿de acuerdo? También el regaliz. Vamos a evitar todos estos alimentos o hierbas y especies. Y en tercer lugar, tercera clave, si se produce el reflujo hacia arriba, entonces lo que haremos es no favorecer la producción de ácido para no generar tanta sensación de acidez y de quemazón. ¿Cómo frenamos esta producción de ácido? ¿Cómo evitamos una producción de ácido excesiva? Evitando comer grasa en exceso. Entonces, lo que haremos será evitar alimentos grasientos, nata, mantequilla, margarina, embutidos grasos, pero también preparaciones grasientas, salsas con algunos de estos ingredientes o preparaciones con algunos de estos ingredientes, pero también los fritos y los rebozados.